Música Mi nombre es Jessica Villegas, soy referente del área de movilidad humana de la asociación civil ZUMEC, que es una asociación de derechos humanos y somos parte de la clínica sociojurídica en derechos humanos y migraciones desde el año 2016 a la actualidad. Llevamos a cabo asesoramiento y atención integral a personas en contexto de movilidad humana, esto es decir, migrantes, solicitantes de asilo, refugiades, que requieran atención o hayan sufrido algún tipo de vulneración o acceso eficiente a sus derechos en el sistema de salud, en el sistema previsional, en el sistema educativo y en el sistema laboral. Así que bueno, formamos el espacio con la asociación ecuménica de Cuyo y buscamos que los derechos de las personas en contexto de movilidad humana sean eficientes y se puedan concretar en la realidad. Hola, hoy nos encontramos en el merendero Los Peques del Algarrobal de Abajo, somos el espacio de la clínica sociojurídica en derechos humanos y migraciones. Mi nombre es Valeria Chiaveta, yo coordino el espacio de la clínica desde la asociación ecuménica de Cuyo y estamos con un equipo de referentes de espacios de grupos de mujeres migrantes, estudiantes y extensionistas realizando una tarea en territorio de asesoramiento, acompañamiento y orientación para personas migrantes o solicitantes de asilo en relación al acceso a derechos, tanto acceso a derechos para la regularidad migratoria en Argentina como para el acceso a servicios sociales básicos como la salud, la educación, la asistencia y la seguridad social. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juliana Vilches Pereira, actualmente soy estudiante de trabajo social y formo parte de la clínica sociojurídica en derechos humanos e inmigraciones. Inicialmente formé parte como estudiante en proceso de prácticas y luego he continuado mi formación en el espacio. Destacar que estamos retomando las tareas de actividad y de despliegue de acciones de promoción y sensibilización de derechos en territorio y que hemos ido reconfigurando las acciones en este contexto nuevo que nos interpela a TODES que tiene que ver con la pandemia. En esta ocasión estamos haciendo una itinerancia de la clínica porque ha sido un espacio que se erige como nuevo y estamos acercándonos acá al territorio del Algarrobal en el merendero Los Peques. Contar también que otros espacios de trabajo en donde veníamos antes de la pandemia teniendo presencia los fines de semana es la zona de Ugarteche y también la zona de Belgrano y Pedro Molina. En esos dos espacios vamos a las ferias populares. Las ferias populares son espacios centrales donde transita vida cotidiana de las personas migrantes y argentinas que avistan esos territorios y son espacios también de encuentros culturales, de posibilidad de manifestarse las experiencias de economía social y solidaria. Por eso buscamos siempre desde nuestro espacio acercarnos a los territorios, a los lugares donde las personas migrantes están. Hemos recorrido ferias, escuelas, centros de salud, porque la atención en territorio es uno de nuestros ejes centrales. Como lo es también la promoción de derechos, como lo es también la incidencia en la política migratoria. Hemos estado también realizando algunas acciones que tienen que ver una de ellas, las más recientes, vinculadas a la inclusión de la vacunación para la población migrante que no tenía DNI argentino. También es un eje muy importante de trabajo para nosotras la formación, por eso hay referentas comunitarias, por eso hay estudiantes en proceso de formación de grado, desde una perspectiva del abordaje de las migraciones desde los derechos humanos. También realizamos capacitación a instituciones públicas, a funcionarios, profesionales, que les interese la temática, que son quienes atienden, quienes son la primera puerta de acceso muchas veces a la posibilidad de la efectivización de un derecho. Bueno, mi nombre es Natalia y yo también pertenezco a la clínica de migrantes y también pertenezco a la mesa de migrantes, donde nosotros nos formamos políticamente con las mujeres migrantes de diferentes países, y también estamos en territorio asesorando a las mujeres. Es lo que hacemos nosotros desde la clínica. Gracias. 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 Gracias.